Bueno, nos estamos acomodando para otro match, esta vez Hotchifocus de la República Dominicana CJ Truth, invitado estadounidense, primero a tres, que comience la función. Me gustan los patines de Cami. Sí, verdad, están súper nice. CJ Cuarto Grado. Parece de Sonic, parece una empleada de Sonic. Ya es. Ok. Se interrumpieron, ahora le toca a la... Se está entrando bastante bien en neutral hasta ahora, lo meten a la esquina, pero todavía posee la ventaja en vida. Vamos a ver cómo CJ Truth, CJ Truth. Buena reacción a los Fireballs. Excelente reacción. Sí, y tú todavía es un chamaquito, que esas reacciones de chamaquitos él las tiene. Bendecido, juventud, divino tesoro. Exacto. Ahí, buena confirmación. A ver qué va a hacer Hotch aquí. Uy. Te digo, te digo, que con este chamaquito... Este match va a estar para los ratings. ¡Kings! ¡Kings! Mira, 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 qué bueno estuvo eso. Eso estuvo súper bueno. Vemos que ya de antemano te está demostrando, Homera, tenemos la reacción. Sabemos lo tuyo. Y Cami y Akuma, por lo menos, vinieron para la ciudad a pelear. Dijeron, Homera, ya está bueno de la jungla. Sí, sí, sí. Vamos allí, al lado de casa. No tenemos que ir tan lejos para hacer lo mismo. Exacto. Hacho, hay que madrugar mañana. ¡No! Ajá, Charyugen. Excelente, tíger. En la esquina. Estamos pescando, estamos pescando, pero nos queremos salir de esa esquina, por eso tiramos esos high punch boferiados. ¡Oh, qué buen, John Ping! Si hay true. Ok, el throw para la parte de atrás. Vamos a ver. Hochi, en la zona, en la zona del perreo. Estamos aquí buscando ese hit. Para la esquina. Para la esquina. Vamos a ver qué provocamos. ¡Ahí! Ok, se llevó el primer match. CJ Truth, aparte de que, a pesar de que fue close, ese match, se vio bastante en control de la situación. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé si... No sé si... No sé si Hochi es que no tiene mucha experiencia contra Cami, pero se vio bastante cómodo ahí. Yo creo que tiene que mixear un poquito más el throw, porque para las ocasiones que lo pudo poner en la esquina, como que fue mucho para los frame traps y no le salió casi ninguno. Tiene que abrirlo. Vamos a ver, vamos a ver. Pero para eso está este round. Vamos a ver. Exacto. Ese era el round del estudio. Ese era el round del estudio. Vamos a ver cuál es. Este es el round de la adaptación. Vamos a ver. Ok. Estamos pescando aquí. No estés buffereando. Hochi le dijo, no estés tirando a lo loco que te voy a hacer with punish. Estamos a la esquina. Los throw, lo que mencionaste, Borra. Estamos aquí. Ay. Counter, ok. Tenemos todavía un poquito de vitri, que el Cami le gusta... A Chosca ahora le toca a ella. Y ese es el... Ay. Ok. No confirmamos de ese counter here, pero es que estaba difícil también. Sí, está, está leído. Ay, bueno. Ok, buen parry. Pa' la esquina. Para activar y estar positivo y estar y seguir tomando decisiones, muchas cosas. Acuérdate. Acuérdate que eso... Acuérdate que el chamaquito tiene que ser algo bien escondido. Aquí tú tienes que disfrazar todo. Ya, ya. Tienes que disfrazar los jumpings. Pero, chicos... Tienes que disfrazar todo. Te lo estoy diciendo, cabrón. Está bien activado. Creo que Hochi tiene que concentrarse un poquito más, porque ha cogido el mismo boquete tres veces. Ahora mismo se está viendo bien complicado para Hochi. Para el manito de RD. Vamos a ver si podemos... Ok, entramos. Ok. Throw. Ahí. A la esquina, vamos. Buenísima. Buenísima. Esa es la técnica. Ahí. Qué bueno. Si nos escuchó, qué bueno. Ok. ¿Cuál es el mix-up? Ahí, pero es que no se ha acabado esto. Ahí. Cuando se juega high level. Buen trade. A favor de Kami. Vamos a ver qué decida, Sil. Esto está en el de un combo. Esto está en el de un combo. Uh. Ok. Buena, Hochi. Ya, ya, ya. Nos lo llevamos tranquilos. No pasó nada. No pasó nada, manín. No pasó nada. Dime qué es lo que es. Acordarse de su... Ok. Entramos. Nos da amnesia. Y no nos puede dar amnesia. Y sobre todo en el tope. Hay que acordarse siempre. Hay que acordarse siempre. Y más cuando no está en first attack. Ah. Tú tienes que tener tu apunte. Si no tienes el apunte. Mire, mi hermano. Hey, tienti. Busquete el note. El 9. Tienes el lapicito. Tú, ay, apunta, mera. En este match. Me pasó eso. Me te voy a acordar de esto. Me pasó. Subrayado. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Este round va por 67 segundos y está... Nadie quiere provocarse. Sí, todo el mundo está de que bien tranquilo. Cami tiene el life flip. Ella se quiere preocupar menos. Pero estamos bien pendientes. Oye, no entiendo por qué sigue retando a Cami con barra. No, rete a CJ Truth. CJ Truth tiene las reacciones de chamaquito. Óyeme. No lo rete. No lo rete. No lo rete. Bueno. Tienes que buscarlo, poner la situación difícil sin ponerlo a reaccionar porque el chamaquito tiene la reacción. Cosas así. El Umejara. El Umejara. Estos dos competidores juegan mejor que yo. Pero si a ti te regalan las cosas, tú las coges. No puedes regalarme nada. Vamos, venga. Pan. Lo cogí. Si brincan y yo lo cojo. Vamos. ¿Qué tú quieres demostrar? Que CJ Truth no tiene reacciones. Te la ha tirado todos los choriúques, mi hermano. Tenemos que desistirle eso y ajustarnos ahora mismo. Pero vamos a ver qué es lo que puede pasar entre Hochi y CJ Truth. Todavía no queda un match. Queda un match. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a mandar los textos pertinentes. Vamos a... ¡Caba! Sí, sí. Bueno. Vamos para el tercer match del set. Ya Hochi, espero que sepa los ajustes que tiene que hacer. CJ Truth sigue esperando que le regalen cosas o... Él le toca entonces ajustarse para atrás. Pero vamos a ver qué pasa. Y esto está entiendo que 2-0 ahora mismo a favor de CJ Truth. Sí, señor. CJ Truth está dominando. Ese carácter también lo ayuda un poco. No quiero decir, verdad, que jamás y nunca quitarle mérito. Pero, pues, la carácter está bien rota. Y los dos están rotos porque Akuma también está bien roto. Esto no es de carácter. Esto es aquí de quién le mete. Quién lo quiere más. Quién lo quiere más. Y los dos están a peso. Están baratos en New York. Ah, sí, sí. Intentando ganar posición. Sí, todo el mundo con un pa'l frente y pa'atrás. Esto es un bolero ahora mismo. 60 segundos y nadie quiere tocar el botón. Esto es bolero, bolero, bolero. Esto es a medio tiempo, mira, a medio paso y bien pegado. Hay que bailar con la clave porque si no te pierdes y pierdes. Ahí, ahí perdió la clave porque se lo olvidó. Se lo olvidó. No se le puede olvidar, no se le puede olvidar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo respetamos, no lo ponemos en situaciones que él tiene que reaccionar, pero entramos y hacemos el trabajo sucio, difícil. Querer el poder y entonces hay que recordarse de que pierde este set, pues tiene que recoger maletas y ver a los demás jugar porque se le acabó lo que le decía. Este match es por TV el año que viene. Así es. Entonces el año que viene, ¿te acuerdas de First Attack 2018? Cuando fulano le gana a fulano. Cuando pasó aquello. Cuando pasó aquello. Y es con la cuestión siempre. Ahí está. 70 segundos y ellos todavía se están mirando. Yungbo, dímelo. Eso es high level. Oye. Ok. Pero fue anticipado. Eso fue tirado y le salió. No fue. Vamos a ver. Eso sí le salió bien. Buena. Y eso también. Buena. Ese te voy a cruzar, pero no te cruzo. Eso quedó medio Michael Jordan. Abecito de Estonial. Y quiero ver pollitos o estrellas. Ah, no. Akuma es otro color. En Akuma no sale un pollito. Le sacó los pajaritos. Dancing with the Stars. Vamos a ver. Ok, entramos. La clave. Acuérdate que es bolero, baby. Acuérdate que esto es bolero. Bueno, eso se la regalaron. Aguayá levilla. Aguayá levilla con Cami. Es que no se deja. Está apretado. Es que Cami no se deja guayá levilla, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. No, pero... Es que... Sí, sí. Exacto. Vamos a ver. Oye, oye. Vamos a... Pues Hochi, esta es una situación difícil. Si pierde, se acabó el torneo para él. Activó Vitrigg el uno. Está abajo en vida, pero... Entramos, entramos, entramos. Y esto otra vez es en Hochi. Si la toco, le puedo quitar casi toda la vida. Es buena. Oye, provocó. Estonea. Ahí. Y nos llevamos un macho. Oye. Pusimos uno on the board. Qué bueno. Dos a uno. Y Hochi activo. Le tocaron el pulso y dije, todavía estoy vivo, caballo. Todavía estoy vivo. Oye, provocó. Oye, tiró tres rodillas. Y cayó en la tercera, porque yo también... Yo caí en la primera, pero... Por eso yo no estoy en top ahí. Ahí. Escuchamos a la gente gritando desde allá. Es que el hype está... Nosotros estamos backstage, pero escuchamos... Toda la gente gritando en la tarima. Y escucho a... Estamos bien activados. Estamos bien activados. Estamos bien activados. Esto está pasando ahora mismo bien activos. Ahí. ¿Qué tú me dices? Cami provocando ahora. Para tener un poquito de respeto. Quizás en el otro round le di un poquito más de respeto. Y vamos a bailar por un minuto. Pero ahora no. Con el hot dog en la cabeza. El hot dog en la cabeza. Nadie quiere estar con el hot dog en la chola. Pero si ganas con el hot dog en la chola... Eso pasó en Fers Attack. ¿Te acuerdas cuando Akuma ganó con el hot dog en la chola? Ya, hasta que el arte. Que Hochi ganó con el hot dog en la chola. Sí, sí, sí. Yo creo que pase eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es la amerita que tú ganas con un hot dog en la chola. Si tú ganas con... Si tú ganas así y pierdes el match, ganaste como quieras. Ahí. Se lo olvidó, se lo olvidó. Hay que mandarle un friendly reminder. Ok, conseguimos el hit con el crush counter. Y este muchacho sigue el truce. Oh, digo, y una cualidad de muy buenos jugadores es el paciente. Pero cuando lo vemos en vivo, nos damos cuenta más de estas cosas. Sí, no, y ves el delay ahí tratando de buscar el hit. Hochi no tiroso. No encontramos el crush counter, pero vemos de qué manera ellos escrudinean cada situación para tratar de buscar ese hit de diferentes maneras. Pero tú sabes que esta vez CJ Truth le regaló un aéreo a Akuma, pero regalado y pasa lo que pasó. Lo que pasa es que... Está pequeña. Bueno, viendo el body language, ya CJ Truth consiguió ese win bien rápido en su sentido y no está respetando a Akuma. Él piensa que él puede hacer lo que le da la gana. A Akuma le tiene que enseñar, no era caballito, tú no puedes hacer lo que te da la gana aquí. Ya, ya, ya. Ahí pasó, Hochi pasó un susto ahí, por poco lo stonean y se acaba esto. Sí, gracias a Dios bajó el ston. Pero ahora le toca... Pero está bien atrás en vida. Le toca la cuesta. Y correr la cuesta. Mira para allá cómo hace la pantalla. Estoy... Ahí. No se puede, no te puedes poner las reacciones de CJ Truth. Está, el chamaquito está bien activado. Bien activado. Hay que provocar por otro camino. Pero, ¿cómo? Y el tiempo sigue corriendo y ¿qué vamos a hacer? Camino tiene nada que buscar. La situación se pone, no tenemos barra, tenemos pitrín y el dow. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que empezar a buscar ese hit. Hay que buscar ese hit. Hay que buscar ese hit. Ahí. Óyeme. Eso estuvo bien bajito. Ahí. Y encontramos el hit, CJ Truth. CJ Truth. Continúa. Continúa en el próximo match. Un abrazo al hermano dominicano. Hasta aquí llegó First Attack 2018. Pero pana, topey. Eso dice mucho. No hay que, no somos tan vayas y le damos así el truelo. Yo creo que, ¿verdad? Los pais son de ascendencia de Puerto Rico. He escuchado algo así. He escuchado algo así. No quiero meterle las patatas. No confirm, pero algo así. La media habla ahí un español y la otra vez se fueron para Huánica. ¿Ah, sí? A visitar a los familiares. Eso cambió las cosas. No sé, en verdad. No quiero decir nada que no se va a ver. Gracias.